La entrada de Venezuela al Mercosur es un pilar fundamental para el desarrollo económico en la región. Así lo indican los jóvenes latinoamericanos que participan en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Venezuela. Representantes juveniles de diversas organizaciones políticas expresan que el ingreso de la República Bolivariana al mecanismo de integración se esperaba desde hace mucho tiempo. La entrada de Venezuela al Mercosur es fundamental, es algo que estábamos esperando hace mucho. El Mercosur, el Unasur, el ALBA, todos los organismos internacionales donde participan los países latinoamericanos son los espacios en donde estamos fortaleciendo este proceso de integración. Venezuela es un pilar fundamental dentro del Mercosur y eso contribuye a la consolidación de Latinoamérica como región unida para poder enfrentarnos a las distintas otras regiones que son potencias. El ingreso de Venezuela configura un Mercosur más potente, con mayor poder económico, con mayor poder político. Que Venezuela esté ahí, para nosotros significa dos cosas. Primero, la aceptación de toda la comunidad latinoamericana sobre el proceso socialista. Y lo segundo, la integración económica para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que es fundamental el ingreso de Venezuela al Mercosur, básicamente porque hoy día Mercosur, a través de la integración de Venezuela, puede hacer que Mercosur se transforme en una potencia alimentaria de la región, que se transforme en una potencia económica, que nuevamente recuperemos nuestros recursos naturales que han sido expropiados por los europeos, que a partir de eso han hecho, por medio de la colonia, han hecho sus grandes fortunas. Hoy día recuperar esos recursos naturales, hacer una potencia económica, y a partir de eso darle experiencia a todo el resto del mundo, de aquí se pueden construir sociedades igualitarias. En este espacio, más de mil jóvenes intercambian experiencias y conocimientos en materia social, económica y política. Venezolanas y venezolanos apoyan acompañamiento electoral de la UNASUR durante las próximas elecciones presidenciales. La veeduría electoral de este ente suma transparencia al proceso comicial que se celebra el 7 de octubre. El 7 de octubre, nuestro país está viviendo un momento importante, ya con la relación de nuestros países aliados, bien sea el UNASUR o otros países que sean aliados a nuestra nación, porque ven en realidad que nuestra nación es una nación prácticamente firme. Venezuela se encuentra en estos momentos apuntalando en cuestiones de tecnología electoral lo que es el proceso electoral latinoamericano. Me parece muy bien el acompañamiento que está haciendo la UNASUR, porque esto le muestra al mundo la opinión interna que hay en Venezuela respecto a que el proceso electoral no es transparente, como en efecto sí lo es, y es por eso que UNASUR acompaña al Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Independiente, que ha decidido mostrar una ventana al mundo de que aquí en Venezuela las cosas se están haciendo bien. Que vengan representantes de los países de UNASUR a Venezuela a verificar cómo es nuestro proceso, pues bueno, me parece excelente, puesto que nosotros vamos a servir de referencia para otras elecciones en los países que comprenden el UNASUR. El acuerdo de acompañamiento fue suscrito entre la UNASUR y el CNE el pasado 21 de agosto de 2012. Con la propuesta Ciudad Socializante vs. Ciudad Alienante, Venezuela participa en 13ª Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia en Italia. A través de esta exposición, el pabellón venezolano explora el valor que tiene la casa como auténtico centro de transformación ciudadana para la Venezuela del siglo XXI. Exhibe los programas que el gobierno bolivariano impulsa para resolver el déficit de vivienda en los sectores más vulnerables y de esta manera muestra el significado de un hogar digno para el buen vivir de mujeres y hombres sin exclusión alguna. Culmina Visión Mundial, donde los hechos del Mundo Nuevo son noticias. Será hasta una próxima emisión. ¡Gracias!